Hey gordito, aprovechemos el tiempo, ¿no? Negrito, ¿estás dos horas sin hacer nada? Dos horas de descanso. Yo traje un remis, ¿no? ¿Un remis? Vamos a pegarle a la carta. ¿Por allá o por acá? Por acá, vamos por acá. Negrito. ¿Qué? Vamos a jugar, pero apostamos, ¿no? De una, acá vamos a apostar. Vamos a apostar la casa, yo apuesto mi casa. Yo tengo este micrófono. Yo tengo un bulldoz francés. Yo apostaré esto. Negrito. ¿Qué? Yo sé jugar mucho esto. Pero, ¿vamos a jugar plata o apostemos algo? Así sea plata. ¿Ustedes a jugar mucho esto? Es que esto no es de esa ruga. Hágale, pues. Voy sacando el remis. Plata. Y acá lo que tengo en mi suerte es peribera. ¿Qué estoy melo? ¿Vas a revolver o qué? Yo reparto todo. Hágale, pues, ¿es a revolver? A mi María Negro del todo. ¿A dos mil? Dos mil negritos. Hágale, pues, ahí va. Dos loquitas. Voy yo. Ay, gordito, ¿coyó chance? No, negrito. Jugando cartica hasta de mano, negrito. Me fue bien. ¿Ah, es que usted juega mucho? No, no, mucho, pero me fue bien. Entrena, entrena ese mano. No, me fue bien, negrito. Ah, bueno. Ay, gordito, yo voy a sacar mi ruda. Yo siempre ando con ruda para que me vaya bien. Hay que poner la as. Eso es trampo, negrito. Se me está secando, o sea, que me va a ir mal. Mire, que yo también tengo mi amuleto de la suerte acá, negrito, vea. Pero no lo puedo mostrar, negrito. ¿Sí me entiende? Ey, gordito, hágale, pues. Usted que está revolviendo ahí, ojo. Mira, hay que revolverlo veces impares. 173 veces, negrito. Dos para usted. Eh, mira, jardillado. Dos para mí. Ole, a ganar. Bote, bote, pues, gordito. Ay, negrito, ¿qué? ¿Está nervioso o qué? No, nervioso usted que lo veo por allá con ruda y todo en la mano. Tenga su caja. No, negrito. Corra. Ay, ay, ay. Corra, gordito. Mira, esto qué belleza. ¿Será que esa vez me sirve? Ah, pero usted sí es misterioso, hombre, para jugar, ¿eh? ¿Negrito? No. ¿Qué? ¿Gano? Yo soy muy de buena en la vida. Ah, no. Qué buena en el juego. Y de buena en el amor, vea. No, es que con todo eso, Jolly. Una pa' mí, otra pa' mi. Ah, gordito, ¿cómo tiras eso así? No, hombre, no, serio. Y le faltan dos. Pa' mí. Sale el mal y entra el bien. 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 Eso. ¿Qué me pasa a vos? Negro. ¿Qué? ¿Otra ganó? Esto, negrito. Revuelva y yo reparto. Pa' que vea, pues, que me metan para la... No, 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 revuelvo usted. Es que la verdad, yo no sé revolver. Yo no hago trampa, revuelvo, porque después usted dirá que hago trampa. No, yo no puedo perder más plata. Ah, no, 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 gordito. ¿Negrito? Negrito. No, 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 sea serio. La suerte. Vea, revuelva pues y yo me tapo los ojos. Hágale pues. Tapé los ojos. ¿Ya revolvió? Sí, 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 espere, espere, yo hago una cosa acá en la cámara que es que me había volvido a borrar una cosa de ayer y de pronto grabamos encima de eso. ¿Me puedo desapar los ojos? Una pa' mí y una pa' usted. Eso, eso, cójala, negrito, cójala. ¡Uy, niño! ¡Uy, niño! ¡Qué belleza! ¿Negrito? Mano. No, 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 gordito, usted me está haciendo trampa. Pero negro, ¿cómo trampa, negro? Dígame cómo. ¿Qué me está haciendo trampa? Pero no, 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 ¿cómo que no? ¿Qué voy a revisar? No, negro. ¿Cómo no, no revisa? ¿Se me está haciendo trampa? Negro, no, negrito. Ave María, gordito. ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy, gordito! ¡Uy, cómo me va a hacer eso, hombre! Yo sí le voy a devolverlo a dormir a este negrito. Me va a estar apenas con él. ¿Qué, gordito? Negrito, ¿qué pasó? ¡Oh, estoy muy triste con usted! ¡Negro! Vea cómo se secó la arruga. Por la trampa que usted hizo. ¿Negrito? Yo le voy a ver dos mil pesitos. ¿Para dos mil? Sí, negrito. Todo lo que me robó. Es que eso es un robo, eso es un robo. La trampa es robo, gordito. Usted sabe que sí, hombre. Usted no se puede ver. El que hace trampa está robando, hermano. Pero yo casi no es la vida. No, negrito, ya han prendido. No, todas las enseñanzas que nos dejó el papa y usted no aprende nada, 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 no coge nada. Agradezca, agradezca que está jugando conmigo. En otra parte, se puede ganar un problema. Un problema, sí, negrito.